Acosta cuando el esférico lo tiene Nico Ibañez, busca, protege, mete centro, cabezazo, gol, despertó el comandante. El esfuerzo era muy tarde porque el cabezazo va muy bien colocado, con la marca encima, cómo logra elevarse, darle el pequeño giro al cuello y después la dirección a ese cabezazo. Era muy difícil imprimirle esa velocidad suficiente para que el portero Vargas, que creo que sí reacciona bien a final de cuentas, no llegara.